Necesito pedirle un favor a todos, así que queda que ver el video. Hola soy Kurosaki, bienvenido a un videíto más. Oiga, necesito pedirle un favor a todos mis seguidores y a todos los que hablamos español. Etiqueten aquí en TikTok a Clash Royale. Etiqueten en el canal de YouTube a Clash Royale en español. Fíjense que estuve pensando en lo siguiente. ¿Qué pasaría si metieran a los campeones en el desafío clásico y en el gran desafío a nosotros? Lo que aún no tenemos esa insignia nos va a costar. Y para los que ya tienen estas insignias se les va a hacer aburrido. Así que les traigo a Clash Royale un prototipo o una idea para que esto mejore. Ejemplo, yo no tengo las insignias y me gustaría ganármelas. Y como va a haber jugadores con niveles bajos, 9, 10, 11, no todos van a tener estos campeones. Entonces se me ocurre que hagan un desafío clásico de campeones y un gran desafío de campeones. O sea, que hagan un segundo desafío. ¿Qué pasaría también con las insignias que ya ganaron otros jugadores? También creen nuevas insignias para que esto los motive más. El precio de las gemas ya depende de ustedes. O sea, aquí Clash Royale también les beneficia porque ya tienen desafíos clásicos de 10 gemas y del gran desafío de 100 gemas. Ahora imagínense al crear un nuevo desafío de campeones le pueden agregar las gemas que ustedes quieran y esto a ustedes les beneficia. Yo aquí les puse unas ediciones, no son tan espectaculares. Pero como les dije, es un prototipo, es una idea para que ellos sepan de lo que estoy hablando. Espero que los etiqueten, apóyenme para que ellos lo vean, los criadores de contenido lo vean. Y me digan, no, pues sí, nos gusta la idea y esto va a ser beneficioso para todos. Tanto para los nuevos como para los de ya de antaño. Bueno, a todos nos va a beneficiar. Espero que les haya gustado mi contenido. Les doy gracias a todos por los que me están apoyando. Dale like, comenta, comparte. Y si te gusta mi contenido, sígueme. Con eso me ayudan mucho. Y pues bueno, en fin, espero que me haya explicado. Muchas gracias.